La justicia de Estados Unidos ha condenado este jueves a más de 20 años de prisión al exagente de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, por violar los derechos civiles federales de George Floyd, cuando oprimió con su rodilla el cuello del ciudadano afroamericano durante más de nueve minutos, provocándole la muerte. Chauvin ha recibido ahora esta condena casi siete meses después de declararse culpable de cargos federales de violación de los derechos civiles de Floyd y por los que los fiscales federales pedían una sentencia de 25 años, la pena más alta dentro del acuerdo de culpabilidad, argumentando que el que fuera agente de seguridad abusó de su autoridad. El exagente de policía se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia de 22 años y medio de prisión tras ser declarado culpable de asesinato en segundo y tercer grado, así como de homicidio involuntario en segundo grado. Esta condena federal se cumplirá simultáneamente.